¡Hey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Dimension Minecraft. Como recordaréis, en el episodio anterior estuvimos haciendo muchísimas cosas. Conseguimos muchas cosas y avanzamos un montón. Fue un episodio muy, muy productivo. Conseguimos, entre otras cosas, el crossbow, que era un arco, que le quedan 294 usos, así que no quiero usarlo demasiado. Aunque después supongo que lo podremos reparar en un futuro con las cosillas que vendrán a la casa. Tenemos el crossbow, que lanza lingotes de oro, pero sin gastar oro. O sea, es una locura. Si queréis ver cómo funciona, podéis ir al episodio anterior, que lo tendréis en la descripción o en una anotación en el vídeo. Tenemos también el sand orcery, que es una varita que nos dio una bruja en el desierto. Que a su vez nos atacaba con más o menos lo que hace esto, que es poner muchos bloques de tierra y enterrarte. Hoy va a ser un episodio también muy épico. El episodio lo terminamos justo allí, haciendo ese portal. Así que me gustaría ir a esa dimensión. Pero antes me gustaría hacer una cosilla que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Y es los carteles para poner de qué son cada cofre. Porque cada vez que estoy por aquí, estoy a ver aquí, 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 aquí. Así que ya vamos a ponerlo bien. Esto serían 2, 4, 6 cartelitos, lo que hay que hacer. Así que ponemos aquí 6 de cuero. Y no voy a tener, ¿verdad? No voy a tener, compañero. Vale, me hace falta mucha madera para esto. Y la madera está aquí. Entonces, voy a coger esto por aquí. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Voy a hacer así. Y voy a hacer muchos palos. Ahí está. Todos esos palos. Todo este cuero. Y me da para 8. Me quedan 5. Vale, hago 6 y ya está. Vale, 6. Perfecto. Todos estos palos fuera. Me los llevo yo. Y aquí, como hay madera, pues voy a poner esto. Que no se va a ver demasiado bien. Ah, voy a poner la madera esta especial. Aquí no hay madera. Aquí hay bloques. Voy a poner uno de piedra. Ahí. Vale, aquí hay bloques. Aquí hay madera. Así que sí. Así que voy a poner un bloque de madera esta especial del mundo de los unicornios. Y estamos. Madera. ¿Aquí qué hay? Aquí están las cosas del mundo del limón. Así que de la dimensión de la limonada. Así que voy a poner un cartelito por ahí. Y un limón por ahí. Ahí está. Aquí hay... Vale, el tema de comida y todo eso. Así que voy a poner un pez, por ejemplo, que me sobra por aquí. Vale, pongo por aquí un pececillo que tengo aquí y que voy a poner ahí. Perfecto. Aquí tenemos materiales importantes. Y voy a poner para ello, por ejemplo, un lingote de hierro. Que me sobra. Y aquí no hay nada de momento. Así que dejaremos el cartel vacío. Por aquí ponemos el lingotito. Ojo. Ahí está. Y por aquí nada. Así que dejamos esto vacío. Bueno, esto lo metemos aquí. Perfecto. El cuero que me va a hacer bastante falta para hacer lo que quiero hacer de la mochila. Que os voy a enseñar justo ahora. La mochila que quiero hacer es esta. Uh. Es esta. Ahí estamos. ¿Qué se hace con este cuero? ¿Y este cuero cómo se hace? Se hace con cuero. Con este... O sea, quemando este cuero. ¿Y este cuero cómo se hace? Pues este cuero se hace así. Así que necesito mucho hilo y mucho cuero. El cuero de momento no tenemos demasiado... No tenemos demasiado... Ha sonado por ahí algo raro. No tenemos demasiado cuero y no tenemos demasiado hilo. Así que cada vez que veo una araña, tengo que matarla. Muy bien. Eso por ahí. Perfecto. La maderita la vamos a dejar por aquí. La madera. ¿Necesitaba yo madera para qué? Ah, vale. Para hacer los palos y esto. Vale. Eso lo dejamos por ahí también. Bien. Perfecto. Tengo por aquí carteles también. Vale. Tengo una espada de repuesto porque este ya se me está acabando desgraciadamente y con aspecto y ni uno tampoco es un encantamiento súper, súper bueno. Pero bueno. La voy a gastar de todas formas. El pico sí que se me gastó ya. Me hizo uno nuevo. Y el arco está también a punto de gastarse. Pero bueno. Tampoco lo usamos tanto de momento. Así que perfecto. Esta zona me gustaría dejarla para pociones. Ya puse aquí el cofre en episodios anteriores que tengo aquí todo lo de pociones. Tengo el stand ya aquí también preparado. Pero tengo que ver qué madera le pongo ahí abajo para hacerlo bien, bien, bien. Así que nada. Vamos ya a la dimensión. Sí que sí. A la dimensión del desierto. Comenté en el episodio anterior. Pero antes tenía que hacer yo algo. ¿Tenía que hacer algo? No. No tenía que hacer nada. Vale. Pues vámonos. Ya sí que sí. A la dimensión del desierto. Vamos por aquí. Me voy a tirar al portal. Como quien no quiere la cosa. No sin antes picar esto que queda feo. Y poner lo que debe de estar. Que es esto. Perfecto. Y ojo porque aquí me tiro al portal. Vale. A ver qué leches nos encontramos aquí. Ojito porque voy en F5. Y si me atacan de primeras vamos a pillar. Vale. Salimos por aquí. Ojo de un lagazo. ¿Qué hay aquí? Vale, vale, vale. Ojo. Porque tenemos por ahí lo que parece que son enemigos. Supongo que serán enemigos. Lo primero que voy a hacer es poner un waypoint aquí. Diciendo que esto... No. Ahí. Que esto es salida. Y este color no. Voy a ponerle un rojo para que se vea bien. Ahí está. Salida. Perfecto. Para no perdernos. Y ojito porque estoy viendo por ahí ya una estructura que puede ser una dungeon. Y enemigos muy raritos. Vamos a tirar la espada. Ahí estamos. Ojo. Este tío... Este tío me está pegando. Me está pegando. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Que pille, que pille, que pille. Vale. Esta gente no son muy amistosa. Parece que no nos reciben con los brazos abiertos cuando entramos en casa. Ojo. Es un arquero, es un arquero. Ojo, ojo. Vale, 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 vale. De momento no están poniendo mucho. Ojo. Un cofre, tío. Un cofre. Ala, 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 ala. ¿Esto qué es? Emerald. Un collar de emeralda, ¿no? Algo así. Traducido. Hay un cofre aquí. Madre mía, que se ha quitado un golpe, además. Parece que es un cofre especial. Y aquí hay un montón de enemigos. Este pringado, ¿quién es? Un soldado de piedra. Un soldado de piedra. Ojo, que tiene 80 de vida, ¿eh? Madre mía, madre mía. Ojo, 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 ojo. Ojo, que pillamos, ojo, que pillamos, ojo, que pillamos. Ojo, que pillamos. Que tiene 80 de vida ese tío. Este tiene 40. Ojo, ojo, ojo. Me voy, me voy, me voy. Madre mía, madre mía, madre mía. Sí. Si está parecido a una dimensión amistosa. Madre mía, que tiene 80 de vida este tío, ¿eh? Tiene 80 de vida. Madre mía, chaval. La cosa se pone fea. Y fijaros lo que hay por ahí. Ahí ni me voy a acercar. Hay un perro ahí. Hay un perro con ojos de asesino, tío. Hay un perro con ojos de asesino que no tiene muy buena pinta. Pues ahí estoy viendo también varias cosas. Por ahí veo muchos fantasmas. Voy a acercarme allí a la pirámide a ver qué hay. A ver qué hay. Si es que me dejan los pringados estos. Ojito con este. Este viene a atacarme ya. Una momia, una momia. Chaval, con 40 de vida también, ¿eh? Ojo. Madre mía, los fantasmas estos pegan de una forma que no es normal, ¿eh? Quitan bastante vida esa gente. Así que ojito con ellos. Vale, aquí hay un nuevo cofre. Dice que hay monstruos cerca y que no puedo abrir el cofre. Ojito. ¿Vale? O sea, que hay que quitarse a los monstruos antes de abrir los cofres. ¿Qué? Ojo, 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 ojo. Por detrás, por detrás, por detrás. ¿Vale? ¿Vale? Ojo. Es que nos queman, tío. Con el aspecto ignio. No sé si dejarme... Ojo. Si dejarme el aspecto ignio o no. Este pringado no me deja abrir el cofre. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Fuera, 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 fuera. ¿Qué me está tropeando este? Cloth Scarf. ¿Y esto no sirve para nada? ¿En serio? Arena extraña. Arena extraña. ¿Qué? Afinidad acuática ignífugo 1. Madre mía. Y otro de zafiro en este caso. Tenemos el de esmeralde y el de zafiro. Para algo servirá eso, supongo. Vale, voy a acercármelo así que sí. Ojo que hay ores también por ahí. Madre mía, madre mía. Chaval, chaval. Estos de 80 de vida son una locura, ¿eh? Hay que intentar no enfrentarse a esta gente porque esta gente... Madre mía. Vale, vale, vale. Si antes lo digo, antes viene. Si antes lo digo, antes viene el pringado. Ojo que me... Chaval. Es que pega una barbaridad, tío. Me quita tres corazones de un golpe, ¿eh? Me quita tres corazones de un golpe. Ojo, me quedan tres, dos... Esta espada se me rompe, tío. Voy a cambiar de espada. No le afecta tampoco... Ojo. Chaval. No le afecta tampoco el ignífugo a este tío. Al ser de piedra, o eso dice ahí. Soldado de piedra. Ojo. Vale, vale. Le pegamos el círculo, le pegamos el círculo que parece que no las beben y no las beben y se las come todas. Aquí hay un cuevote que tiene ores, ¿eh? Tiene ores, no sé de qué serán, pero vamos a mandar por ahí a esa gente y me meto aquí. No sé si cerrar esto, ¿eh? Cerramos ahí y ya no nos molesta nadie. No ni nada, no ni nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Ojo, 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 ojo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Que pillo, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo. Madre mía, madre mía. He estado a punto de pillar, compañeros. He estado a punto de pillar. Voy a recuperarme la vida antes de entrar aquí. Uf. Vale. Pues tenemos collar de zafiro, collar de esmeralda, libros encantados que nos han dado los cofres. Hay que seguir buscando por ahí porque habrá, supongo, más zonas de esas con cofres en el... En la dimensión. Así que esta dimensión va a ser bastante interesante para buscar y explorar. Cloth scrap. Creo que es como un desgarro de ropa o de tejido o algo así. Una ropa muy raro. Arena extraña, que no sé para qué leche sirve. Pero bueno, vale. Ya tenemos suficiente vida para entrar por aquí. Parece como un laberinto. No sé qué leche es eso, pero no me voy a acercar. Parece como un laberinto. Y esto... Aquí tiene cosas muy raras esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? Esto que... A ver, a ver. ¿Que tiene trampas en laberinto? ¿En serio? ¿Que tiene trampas en maldito laberinto, tío? ¿Tiene malditas trampas en maldito laberinto? A ver, vamos a ver por aquí. Sí, 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 sí. O sea, eso son trampas. Confirmamos, confirmamos, confirmamos. Son trampas, pero que no puedes evitar, tío. No puedes evitar bajo ningún modo las trampas. A no ser que sea saltando o algo así. Uh, hay una escalera por aquí. Vale, no vamos a subir todavía. Aquí hay otra trampa, así que no voy a pasar por ahí, porque además no hay nada por ahí. Hay una pared justo enfrente. Vale, voy a recuperar un poco de vida, chaval. No vaya a ser que ahí arriba me encuentre a mis... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hay tres, hay tres ahí! ¡Madre mía, chaval! ¡Hay tres ahí! ¡Tío! Tengo el cubo de agua aquí también, que no me acordaba. Por si me hace falta cuando me queme, o alguien me queme. Perfecto. Esta espada hay que dejar de usarla, porque se nos rompe. Le quedan dos usos a la espada. Lo veo aquí abajo, ya sabéis, en el mod este que te dice los usos que tienen las armaduras. Abajo a la izquierda. Vamos a subir ya, creo, eh. Vale, aparentemente no hay nadie aquí. Hay un cofre que parece que es como ese final de la año o algo así. ¡Que! ¡Que me estás contando, que me estás contando, que, 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 que. ¿Que tiene 300 de vida ese tío? Estás de... Estás de broma, estás de broma, estás de broma, estás de broma. Ojo, 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 ojo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, 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 no. ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Me cago en el faraón Me cago en el faraón Maldayer, séptimo, octavo Y quinientos, tío Me cago en todo, tío Me cago en todo, hay que recuperar las cosas No tengo nada, tío No tengo nada, ya viene el pringado Este aquí, ojo Esta dimensión es bastante complicada Es bastante complicada Me cago en todo, tío Me cago en todo A ver si puedo recuperar mis cosas Madre mía, chaval, lo que hay por aquí Está todo lleno de gente, ojo Vale, vale, no me hagan daño, no me hagan daño Ojo, estoy pillando Estoy pillando, estoy pillando Hay mucha gente, mucha gente, mucha gente Los perros, los perros, los perros ¿Qué? Tú, tío, los perros corren demasiado Tengo que irme, tengo que irme a casa Tengo que irme a casa, coger un arma O armadura que tenga por allí Me cago en todo, tío, ojo, ojo Ojo, porque es que pillo Pillo en menos, o sea, pillo en dos segundos En dos segundos estoy pillando Y ahora no puedo subir Vamos Vale, 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 estoy en casa Estoy en casa Madre mía Se podría decir que estamos pillando ¿Verdad, compañero? Vale, voy a dormir A ver si A ver si esta dimensión se conecta con la otra Y si duermo en esta dimensión Es posible que también sea de día en la otra Y haya menos enemigos Pero Eso No tiene por qué ser así Así que voy a dormir De todas formas Vale, voy a coger ahora de aquí Algo de comida Algo de armadura Y algún arma Para pegar Vale Voy a coger Esto Voy a coger Todo esto Me lo voy a poner Esto me lo pongo en el uno Cojo algo de comida Que puede ser Estos tres panes No puede ser esos tres panes Vamos a meter esto al horno No puede ser esos panes Porque son demasiado poco ¿Vale? Comemos esto por aquí Para ir recuperando vida Y con estos pescaditos Vamos Perfecto Vale Tengo poca comida Es que tengo toda la Tengo toda la Toda la comida En la zona de los cultivos Tengo que traerlo Hacia esta zona Así que vamos a ver Si se cocina esto Vamos, vamos, vamos Y voy a usar esto Que le quedan 137 usos Para pegar allí Que 6 de daño de ataque Parece como una O sea Es como una espada de hierro Creo yo O algo así Así que creo que va a ir bien Vale Tres pescadillos Pescado delicioso Logro obtenido Pescado delicioso Madre mía No sabía que había un logro Por cocinar Por cocinar pescado Ojo Cuevosa Castillote Vamos a ver Si está esto ya Cocinadillo Ahí está cocinado Vale, vámonos Vámonos, vámonos A por nuestras cosas Y ya sabéis que no No pasa nada por O eso creo yo Que no se despaunean Porque tenemos el mod ese Aunque creo que te penaliza Veremos a ver ahora Lo que hemos perdido Ojo porque ya sabéis En serio tío Me están esperando aquí Me cago Es de día, es de día Ojo porque Lo que yo decía Era cierto Si en mi Y este tío Venga, venga Que pillo Que pillo este pringado Con 80 de vida Ojo Tu tío Madre mía, madre mía Me están tropeando algo Que no sé qué es Quiero matar a este A ver si me da algo bueno Pero es que es imposible Tío, hay muchísimos enemigos aquí Vale, vale Hay muchísimos ¿Qué me estás contando tío? ¿Habéis visto eso? ¿En serio tío? El esmujón que me han pegado Me han pegado ¿Qué? ¿Qué? Pero vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea ¿Cómo puede ser Que me den Ese empujón, chaval? Madre mía A ver si que eso te deja Eso tío Ese empujón Vamos a comer Vale, vale, vale Vamos al objetivo El objetivo es Recuperar las cosas Para así tener armadura Y mi arma Vale, vale, vale Muy bien Me van a ver estos pringados Este también El perro tío El maldito perro Maldito perro Maldito perro El maldito perro Es el que empuja El maldito perro Es el que empuja Tío Los perros Se empujan Una barbaridad Y están en el Madre mía Vamos Pilla primero Pilla primero Pilla el perro Pilla perro Pilla perro Pilla perro Pilla perro Pilla perro Pilla perro Este tiene 80 de vida Tío Es que Es una locura esto Es una maldita locura Se la hago Se la lío Se la lío Se la lío El perro 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 El perro Es un desgraciado El perro Es un desgraciado El perro El perro El perro El perro Que pille ya Me cago en todo Ha pillado el perro Ha pillado el perro Era el que me preocupaba Los demás son unos pringados O eso dicen O eso dicen Hay otro perro ahí Otro aquí Uy chaval Vale 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 Me los voy a traer Hacia esta zona Vale Venir aquí Venir aquí Venir aquí Venir aquí Vale Y ahora me voy yo corriendo Vamos 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 Corre 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 Quitamos esto Me meto Ay 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 El perro Que no entre el perro No Perro No Desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que desgraciado Que maldito desgraciado Que se me han colado Por la ventana Se me colaron Por la ventanita Por la ventanita Se me coló Por la ventanita Por la maldita Ventanita Y ojo que no haya perdido Ahora las cosas Por segunda vez Vamos a ver Si consigo recuperar Mi super arma Están ahí Todos metidos Bueno Pues esto está siendo Bastante complicado Quien me mandaría a mi A venir A la dimensión Del desierto No hay nadie aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie He perdido He perdido He perdido La maldita O sea Lo más importante Es lo que he perdido Ya sabéis que este mod Penaliza Y pierdes Una cosa Si o si Pierdes algo Según lo que tengas En el inventario Si o si Lo pierdes Compañero Y en este caso He perdido mi arma Así que No tío Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Va a ser bastante complicado Hay mucha experiencia Aquí Ojo Está ahí esperándome Me espera el desgraciado Me espera ahí Me espera ahí El desgraciado Me espera en la puerta Tiene 300 de vida Tío Estamos locos Estamos locos Y encima Y encima se recupera la vida Y encima se recupera La maldita vida Este es el plan Este es el plan Este es el plan Cogemos las cosas Este es el plan Este es el plan No No es el plan No es el maldito plan Tío No es el maldito plan Bueno Pues hemos entrado En una espiral De pillamiento Y esto solo se soluciona De una forma Voy a hacer un corte Voy a armarme Hasta los dientes Y vuelvo En un segundito Bueno chicos Estoy de vuelta Y fijaros Lo que me esperaba ya A la entrada del portal O sea Tíos Dentro del portal Tío Estamos locos Pero bueno Ya estoy más o menos Armado Se podría decir Vamos a usar también Bastante más el arco Para intentar Que pille el faraón Eso no lo puedo tapar Vale Vamos hacia adentro Vale Buen salto ahí Vale Vamos a intentar Que este pringado pille Tiene 300 de vida Vamos a usar Es que no hay forma No hay forma No hay forma De Venga Venga Y me spawnea Venga A cagar Venga a cagar Venga a cagar Venga a cagar Que me spawnea también gente Venga 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 Hombre Venga Hombre Imposible 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 Encima Te spawnea Gente Chaval Encima Te spawnea A gente Flipante Chicos Flipante Bueno Pues Creo que voy a dejar Por aquí el episodio Porque ahora mismo Es imposible Recuperar las cosas La verdad que ahora mismo No se que hacer No se como recuperar las cosas Ya lo he intentado todo Y nos surge Así que nada Creo que voy a intentar Hacer algo con lava O algo así Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Porque este ya La verdad Se ha quedado Bastante larguito Ya habéis visto que la dimensión Es super peligrosa Seguiremos por aquí El próximo episodio Porque tenemos que explorar Muchas partes de esta dimensión Ver que son los ores Que nos dan los enemigos Y sobre todo Los coprecillos Que hay en esas zonas Por ejemplo ahí Y ahí estoy viendo otra pirámide Así que tenemos mucho trabajo Para el episodio siguiente Me voy a despedir pillando Creo Sí, 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 sí Pillando, pillando Pillando, pillando Pillando Malditamente pillando Me despido del episodio Malditamente pillando